Ustedes lo pidieron y aquí se les complace a bailar apretadito Como dice, venga Y el tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Ay, mi amor Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Ay, dime qué cosa me hiciste y no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero ¿Ya se cansaron? Espero 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 Oye, me espero O sigo cantando De plano Espero que tú Escuches esta canción Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero Espero Que tú Escuches esta canción Cubiva ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Para ustedes complacidos Eso, muchas gracias Gracias Gracias